Bien o no muchachos, Ruedatero King con gripa haciendo la prueba de cómo está el sonido porque se me reinicio la configuración de la capturadora, aquí tenemos el primer paquete vamos a pasar al segundo, bueno muchachos vamos a abrir el segundo paquete, paquete son Buzz Light, uno de los DLCs y ya muy pronto nos vemos en el gameplay, dos partes de personaje apenas la primera y consumibles, bien o no muchachos, Ruedatero King, plantas contra zombies, tengo gripa, algo así y nos arriesgamos con la planta carnívora de fuego, clase que no es que me agrae mucho, a ver allá vienen estos bichos de frente, este ya se paró aquí a dispararles, ya me pegaron el primer tiro y eso que estaba detrás de un tanque, de un carro, nos comemos al primer de una forma un poco campera y vamos por el segundo que está al fondo, probablemente nos toque usar el moco este, a ver señal por favor, lo que con él no contaba era que yo lo vengo a quemar, me disparan por detrás, ay me lo alcancé a tragar, no puede ser, bueno 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 bueno, a ver a ver cómo vamos, cómo va la partida, están todos aquí reunidas y vamos 7-3, es un buen comienzo, planta carnívora cochina, uy cómo puedo cachar eso, ese muere, ojo que están aquí arriba, vamos a ir dejando porquería por acá, porquería por acá y porquería por acá, y se revienta mucho, uy, 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 quiero esa clase, quiero esa clase definitivamente, me bajó 150 de vida en menos de nada, bueno, bueno, a ver, vamos a jugar con calma como iniciamos, me emocioné demasiado, asistencia por la porquería hasta que boto aquí el vómito este, ojo, ay nos congelamos, nos congelamos, nos congelamos, nos congelamos, no, 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 a ver si lo van a reventar, y también murió, nos queda muy en grupo, bueno, a ver que ya no llevamos tanta ventaja y no me está cediendo una muy buena partida, odio esta clase, tres soldados, van subiendo, vamos a ver que podemos cansar por acá, hasta ya dejo mis compañeros, que montaron aquí una base, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente, ya no? Ah, y le robé la baja con el freezer, qué pena, pero por favor señores, necesito hacer algo con esta clase, no es que sea un experto, ahí el lag me colaboró mucho, a ver, la digerimos, vemos que está pasando al fondo, colaboramos con esto, y nos vamos de acá antes de que, ahí nos mataron, ahí vamos a morir, vamos a morir, colabore, girasol, y me alcanza a marchar, ok, entonces pues lo esconda, le ayudo ahí con ese, lo sentimos, ha muerto, no sé a qué acaba de hacer, pero acaba de matar a alguien, reímos, ya tenemos en la vista a la siguiente víctima, se nos trata de esconder, ¿qué pasó? Nos lo roban en la cara, y aquí se vuelve todo un enredo, golpiza, usted no moleste, venga, venga para acá, racha de 5, increíblemente con esta clase, eso es porque son las de fuego, las de fuego son las más poderosas en este juego, en mi opinión, a ver qué era, uy, 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 qué pasa, ¿qué me dispara? Vamos a intentar cogerlos por acá, está distraído disparando al aire, se traga su mojito, ¿qué pasó si yo me iba a hundir? ¿qué pasó? Me robaron, 46, 18, 47, les dimos una tanda, yo tuve racha de 5, pienso que colabore con esta clase que me parece muy mala, difícil de controlar, colaboramos ahí con Moco, tráguense eso y acaben con la partida, y mientras tanto bailamos, ese muchachos arriba de la derecha se pueden suscribir abajo en mis redes sociales, no olviden dar like, compartir con sus amigos, y mi pregunta de otro video, buen día, al parecer no ganamos medalla, vamos a ver, no ganamos medalla, así que adiós.